Buenos días niños, bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy trabajaremos en comunicación la combinación G, ahí está, se ve, G más R, ya, vamos a trabajar G más R y nos dará como sílabas trabadas, Gra, Gre, Grigro, Gru, ya, Gra, Gre, Grigro, Gru. A la espalda de mi pizarra podemos ver ciertas imágenes, por ejemplo, tengo una grabadora, un tigre, un grillo, una granada, una grúa. Luego vamos a ver algunas palabras y un pequeño video para poder encontrar ciertas palabras que tienen la combinación GR. Ahora vamos a compartir nuestra pantalla para poder explicar. Esta vez no vamos a tener una lectura como tradicionalmente lo hacemos los días lunes, ya, justo lo que me estaba diciendo Yaxiel. Ahora vamos a trabajar la combinación GR de frente, la vamos a hacer, ya, porque recuerden que hoy día también tenemos dictado, tenemos ciencia luego y nos queda corto el tiempo. A ver, combinación GR, aquí tenemos las vocales, GR más la vocal A sonará Gra, GR más la vocal E sonará Gre, GR más la vocal I, ¿cómo sonará? Grí, grí, muy bien, GR más la vocal O, Gro, Gro, ahí está. Ustedes en su casa también pronunciando, ¿ya? GR más la vocal U suena Grú. Muy bien, y tenemos ahí Gra, Gre, Grí, Gro y Grú. Bien, a ver, acá tenemos una grapadora, o también se le conoce como engrampador o engrampadora, ¿ya? También como grapadora o grapador. Y ahí tenemos la combinación GR en letra cursiva y en letra script e imprenta. Vamos a continuar. Acá tenemos, vamos a repasar la combinación GR, a ver, ¿cómo será? Empezamos desde la flechita, hay una flechita, la G más la R. Bueno, y tenemos la imagen de una grúa. ¿Qué es una grúa? Es una grúa, sirve para, es una herramienta que sirve para mover, trasladar objetos petados. Ahora sí, rodea las imágenes que contienen GR. Por ejemplo, ¿quién? El tigre, correcto, el tigre. ¿Quién más? ¿Qué más hay por ahí? Ah, otra imagen. Ah, grillo. Este animalito, este insecto es un grillo. Por aquí tenemos el engrampador o la grapadora. Muy bien. A ver, y este caño, ¿cómo se le conoce? Tiene un nombre también. Grifo, grifo, y contiene gris. Vamos a ver otra imagen. A ver, ah, tenemos por aquí un cangrejo. Este es un molusco que vive en el mar, cangrejo, y contiene gré. Otro más, vamos a ver. Ah, y por acá tenemos algo que siempre lo, siempre realizamos, un crucigrama. Crucigrama, crucigrama, y también tiene combinación CR. Crucigrama, gra, también tiene combinación GR, grama. Bien, ahora vamos a ver palabras con GR. ¿Qué palabras encontraré? A ver, tenemos la sílaba gris, tenemos la gre, viene rebotando la gru, la gro, y la gra. Muy bien, vamos a encontrar las palabras con gra, gre, grigro, gru. Primero, con gra, tenemos granada. Granada es una fruta, han comido esta fruta, es durita, pero por dentro su comida es blandita, ¿no? Y tiene pepitas. Granada, granada, ah, perdón, granadilla, granada es la otra fruta, la que es roja, también tiene pepitas, sí, estaba confundiendo, es granadilla. Vamos a ver por aquí con la gre. Con la gre vamos a encontrar un tigre. Miren qué bonito es el tigre, tiene muchas rayitas, hasta en su colita tiene rayitas, hasta en su colita. Y miren cómo junta sus patitas delanteras. Ahí tenemos al tigre. Tigre. Muy bien, vamos a ver otro. Gris. Grillo, grillo. Este insecto en las noches a veces, bueno, antes, ahora ya casi no, antes se escuchaba en las noches al grillo cantar. Grillo, grillo. A ver, nos falta con la sílaba gró, ¿qué tenemos? Esta es una mancha. ¿De qué color es esta mancha? De color negro. Gró. Y ahí tenemos, a ver, vamos a ver, nos falta la última. Grú. Grúa. ¿Ven? Miren, la grúa es una máquina que sirve para levantar ciertos objetos. Grúa. Ahí está la grúa. Leemos las siguientes palabras con la combinación gr. A ver, acá tenemos al tigre. Tenemos gro, gri, grú, gre, gra. Vamos a leer las palabras grúa. Grúa. negro, grillo, grupo, suegro, Grecia. Hay como el nombre de nuestra compañera Grecia. Además, Grecia también es el nombre de un país. Ahí tenemos Grecia. Grapa. Grapa de grapadora. lágrima, lágrima, cuando lloramos que derramamos lágrimas, las gotitas que salen de nuestros ojos. Y grafiti. Grafiti es una técnica de pintura, ¿ya? Es una técnica en el arte, una técnica para pintar. Muy bien, a ver, aquí hemos trabajado la combinación gr. Vamos a continuar. Vamos a ver un pequeño video, ¿ya? Vamos.